Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy continuaremos con nuestro tema de cuadriláteros, donde nosotros vamos a ver o a estudiar sus propiedades. Estamos en nuestra sesión 25 del curso de geometría. Antes recordemos que un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados, tiene cuatro vértices y por ello tiene cuatro ángulos interiores que se forman por la unión de dos de sus lados. Entonces, estos ángulos interiores, si nosotros los sumamos, siempre nos debe dar 360 grados. En esta oportunidad trataremos más que todos con trapezoides, que son cuadriláteros que no tienen sus lados paralelos dos a dos, como lo que son los trapecios o los paralelogramos. Entonces, este tema, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este cuadrilátero. Podemos observar que tiene tres, sus cuatro ángulos. Nos dan tres ángulos conocidos y uno desconocido, que es el valor que tenemos que hallar. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestro teorema, nuestra propiedad, que la suma de estos ángulos debe dar 360 grados. Entonces, hacemos nuestra ecuación. Entonces, el de ángulo X, 80 grados, 70 grados, 60 grados, y esta suma me debe dar 360 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es sumar estos tres valores, 80 más 70 más 60, y resulta que es 210. Y obviamente que continuamos con el valor X. Luego, este 210, la suma de estos tres ángulos, va a pasar al otro miembro restando. Entonces, resultará que es 360 menos 210. Luego, el valor X que se obtiene es de 150 grados. Entonces, hemos hallado el valor de X, que hace que esta propiedad se cumpla en este cuadrilátero. Bien, estimados alumnos, esta breve introducción de esta única propiedad, que por el momento estamos tratando, del cuadrilátero. Espero que les haya servido, y nos vemos en la próxima reunión. Gracias.